¡Suscríbete al canal! Yo estoy mirando Infantería, la 92, avanzando por el centro Piste izquierda 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 Avance Ufff Joder, puto joaquí Callao Callao No somos nosotros, no hay por qué quejarse Como le hacen la ola a lo suyo, tío A mi derecha Vamos Derecha Apunten Fuego Buena Buena Saca la terror Derecha izquierda Avancen Vamos, vamos, vamos Todos tenemos vaga Eh, nos carga la caballería Caballería Bonita Raide, vas Dubios Tenemos la caballería detrás Lo sé Y esto lo tenemos delante Alto, vista izquierda Apunten a la infantería Vamos Fuego Buenísima En uno de la partida Santi, entra, esa está la línea Qué buenos que son los ganaderos Apunten Tiene el mejor pin Fuego Toma Buena Ahí A que se queja Apunten Fuera Fuera discreción Buenísima Tumbado Tu Dubios El juego A la izquierda Fíjate Vista izquierda Vista Venga Avancen Vista izquierda Avancen Vienen cuatro por la colina Por abajo Alto Silencio Vista derecha Fuego Discreción Eh Dubios La 92 por la derecha Detrás de todos Carga A la bandera Joder Me he quedado solo con 12 Que sobrada Tío Luzma Coge mosquete Detrás Detrás Y luego detrás Ya Ya